El día de hoy nos encontramos visitando las obras de control de erosión que se están haciendo por medio de la Secretaría de Infraestructura en el barrio San Antonio. Estas obras se están desarrollando en convenio con el conger de la Secretaría de Planeación para mitigar los problemas de erosión que tenemos en los diferentes puntos de las quebradas del municipio. En este punto específico estamos con un flexo crédito para el control de erosión y más adelante también tenemos otras intervenciones de erosión. Adicional dentro del mismo contrato también estamos ejecutando unos muros de contención en el sector de la Clara San Ignacio para mejorar también las condiciones de la vía. El problema fue que el camino empezó a desbordarse y generó de que la banca se perdió totalmente. Al momento de perderse incluso el camino fue un gran proyecto no solamente para esta comunidad sino para un barrio en general porque es que el fluido por acá es de muchas personas. Muy agradecidos con la administración, con todos ustedes los gestores.